Gente que ha perdido su casa, que ha perdido su negocio, que ha perdido su todo, vamos, toda su vida, toda su vida. Esa gente no sé, no sé dónde, o sea, necesitamos que nos digan a ver si esa gente por lo menos les den un sitio para vivir, les den hoteles, así como lo hicieron en muchos casos, por ejemplo en Canarias, lo que pasó con el volcán y demás, que todavía la gente esa no tiene ayuda, o sea, yo espero que esto no pase aquí, porque espero que llegue la ayuda y que la gente que ha perdido todo, que por lo menos les den hoteles donde parar, les den casas, les den algo, porque no pueden estar aquí, aquí no se puede estar, no se puede estar. No, allí no se puede estar hoy, es jueves, la huella del crimen realiza su programa especial y la verdad es que no puede ser de otra manera. A pesar del número de horas que hemos empleado en informar y analizar este drama, esta gran tragedia en Valencia, nos parece que hoy no podíamos hablar de otra cosa. Es un testimonio, espera, que los que lo han perdido todo, el gobierno, les facilite de alguna manera volver a empezar. Algunos lo dudamos, él es un ejemplo, este testimonio de una persona que afortunadamente no ha tenido pérdidas a su alrededor, sin embargo, denuncia la situación dramática que se está viviendo en Valencia, no se puede vivir. Hay personas que más de una semana más tarde sigue conviviendo con muertos, es una situación realmente terrible. En este especial recordamos el recibimiento cinco días después del presidente del gobierno y de los reyes al epicentro de la catástrofe. ¡Has vencido! 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 ¡Has vencido del gobierno que a los reyes de España en cualquier caso me permito opinar que tarde piachea tanto para los reyes como para el presidente de España. Entre otras cosas porque siento verdad bastante mal que aquel día los voluntarios el domingo no se les permitiera trabajar. Según cuentan, según dicen, no puedo asegurarlo pero se ve que llegaron esta gente con toda la comitiva y que los voluntarios no pudieron esmerarse en trabajar, que son los únicos que han dado el callo en esta gran tragedia valenciana. Asesinos, asesinos, gritaban porque somos muchos los que pensamos que si se hubiera desplegado el ejército, que es nuestro, es nuestro ejército, se hubieran salvado muchas vidas. Hace unos días veíamos un testimonio desgarrador en las redes. Volvemos a escucharlo. ¿Por qué no salió el ejército? A las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana del miércoles, ¿por qué no salió el ejército? Y hoy dicen que viene. ¿Dónde está? Militares, los soldados, que tengo familiares soldados, están desesperados porque quieren salir. Han salido en privado con ropa privada para ayudar, pero con ropa de militar no pueden salir porque les hacen un juicio de guerra. Algún día la historia nos juzgará. Algún día la historia les juzgará. Bienvenidos, esto es la huella del crimen. Hoy compartimos este especial con el abogado Sergio Cebolla. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Y seguimos y seguimos un día más a vueltas con la gran tragedia de Valencia. Insisto, algún día la historia nos juzgará. Algún día la historia les juzgará. César Blanco, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, por favor, quiero que observen. Ha venido bien pertrechado por dos bombas de agua que, por cierto, yo es la primera vez que las veo en mi vida. Ahora lo comentamos, si tú quieres. Sí, claro, por supuesto que sí. También nos acompaña la estupenda Lola Calderón. ¿Cómo estás, Lola? Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que como un denominador es una indignación extraordinaria. Hoy vamos a mirar un poquito para atrás la hemeroteca, ¿verdad? Que no perdona, pero tampoco se vayan a creer que tanto. Quieren que nos… Ahora, ¿verdad? Tal y como hemos visto hace nueve días que empezó esta enorme desgracia con una gestión del gobierno autonómico y del gobierno de la nación absolutamente pésimo y si el gobierno autonómico regional ha actuado bien, pues mire usted que el sistema autonómico no funciona porque ahora se pasan la pelota de unos a otros y eso quiere decir que gracias al estado de las autonomías hemos visto como morían nuestros compatriotas valencianos o mejor pienso que no mandaron al ejército a ver si fallecían unos cuantos y así le metíamos un buen derechazo al gobierno de Mazón. Todo por el estado de las autonomías, un fracaso como se ha podido ver. César, Sergio, Lola, la noticia en estos días lamentablemente es como se están tirando unos a otros la pelota. Quieren escuchar a Mazón al día siguiente de la tragedia, día 30, todo esto empezó un martes 29, inolvidable. Quieren escuchar a Mazón afirmar que los servicios de emergencia están preparados para actuar. Por tanto, el primer mensaje que os queremos trasladar todos es que las personas que estén ahora mismo paradas o que estén bloqueadas que sepan que se va a llegar y que si no se ha llegado no es por falta de medios ni por falta de predisposición ni falta de capacidad porque la capacidad es toda para poder acceder. ¿No se le cae la cara de vergüenza a este individuo? Hay dos maneras de ver lo que está pasando. Esto el día 30, se lo he dicho, ¿verdad? Día 30, al día siguiente Mazón daba este mensaje. Bueno, después de, también, ¿no? Le dio las gracias a Sánchez y todo esto precioso, panda plañideras. Hay dos maneras bajo mi punto de vista de verlo y creo que es tiempo de reflexión. Ya han pasado días de la tragedia. O no, o de pasar a la acción, perdón. O son todos unos inútiles de Mazón para abajo y Mazón para arriba o están todos muy bien coordinados y han hecho lo que querían hacer. No me cabe otra cosa en la cabeza. Me cuesta mucho creer que un señor como este sea tan inútil como nos están queriendo convencer que es. Lo de Mazón no me entra en la cabeza. Lo de Sánchez... Pero hemos escuchado a Mazón. Sí, centrándonos solo en él. Día 30, ¿eh? Bueno, mínimo para dimitir eso, ¿no? Eso para entrar en calor, ni nuestro señor, no vale para esto. ¿Nadie le recuerda esto? Claro, mínimo para dimitir. Vamos a ponernos bien pensados. Mínimo para dimitir. Pongan a otra persona que sea competente, que reaccione rápido y que tenga que hacer todo lo que esté en sus manos. Nos están gobernando ineptos y es el precio que estamos pagando. Lo de Mazón no tiene perdón de Dios. Lo de la narices... Pero vamos totalmente de acuerdo con lo que has dicho, César. Pero yo para mí es un inepto. Es un inepto porque si no es que no se puede entender cómo, con la tragedia ahí, con la tragedia ahí, que no tome la determinación de llevar a cabo la emergencia. Es que a lo mejor no podía, ojo. No lo sé, yo no tengo ni idea, ¿eh? Y entonces, ¿para qué se reúne con Marlaska? ¿Para qué se reúne con Sánchez? Entonces... Claro, claro. Lola, tienes toda la razón del mundo. Pero digo que a lo mejor... Mazón metió la pata con estas declaraciones y con muchas otras. Pero a lo mejor... Bueno, además es un inútil y a lo mejor además es que no podía tomar otras decisiones. Pero si no podía tomar otras decisiones por culpa del Estado autonómico, acabemos con el Estado autonómico. No tiene ningún sentido. ¿Esto qué es? ¿Para mayor gloria de los nacionalistas? Que se lo paguen ellos. La mejor versión posible es la que dice María José. Que tenga Vox razón y que... Esta es la mejor. Esa es la bienpensada versión. Claro. La otra es que han querido matar, asesinar. Esa es la bienpensada que yo no me creo. Cuando has dicho el sistema de las autonomías, yo he recordado lo que dice las autonosuyas. ¡Ay, sí! Las autonosuyas. ¡Qué buena! No son nuestras. Son de ellos. Son los chiringuitos que tienen ellos montados desde el año 78 para repartirse el botín del Estado. Esta es la verdad. Y lo podemos llamar como queramos. Pero son las autonosuyas. No son nuestras. Y escudarse en el reparto de competencias, etcétera, etcétera. Hombre, por favor. Que todos recordamos de 2020 hasta aquí, ¿no? Aquí cuando se ha interesado, cuando se ha querido, se ha ejercido el poder. Entonces aquí que se escuden en que yo no podía o no... Aquí se puede todo lo que se quiere. Seguro. Lo que se quiere. Así que que se escuden en la ineptitud, que se escuden en el malhacer, en el reparto de competencias. Esos son que se lo compre el que quiera. Porque yo conozco la organización del Estado. Tengo varios estudios en profundidad de cómo funciona la historia y no se lo cree nadie. Nadie. Bueno, yo he compartido con todos ustedes unas palabras de Mazón. Pocas horas después, cuando el ejército ya tendría que estar desplegado, naturalmente, de alguno dirá, bueno, y no estés hablando de Pedro Sánchez, pero bueno, Pedro Sánchez, qué decir, es el mayor traidor de España. O sea, qué decir, ayer dije, bueno, Pedro Sánchez es un delincuente, Pedro Sánchez es un criminal. No es que haya ido con el machete el tío detrás de las víctimas, pero en su mano estaba a desplegar el ejército. El ejército hubiera salvado vidas. Si no desplegó el ejército, no ha impedido la muerte de las personas, no ha impedido la muerte de su pueblo, ¿qué clase de dirigente es este tipo? Y ahora tenemos a Mazón, que claro, estamos ahí lanzándonos las pelotas. Bueno, iba a decir una grosería y me voy a callar. Y ahora quiero que escuchen a Margarita Robles. No, no les voy a pasar el corte de Margarita Robles, que escuchamos el otro día, diciendo cómo desplegaba el ejército en Marruecos, porque la cara dura de la ministra de Defensa decía que sí, sí, había que desplegar rápido porque las primeras horas son vitales. Eran vitales para los ciudadanos de Marruecos, ¿verdad? ¿Verdad, ministra de Defensa? Pero no eran vitales para los españoles. ¿Para quienes le están pagando a usted el sueldo? No, pero para los marroquíes sí, ¿verdad? Vaya panda de indecente. Vamos a escuchar a esta individua, que tampoco sé por qué no está en la cola del paro, decir que, por supuesto, Defensa va a apoyar en todo lo que se necesite. Me río yo de janeiro. En este momento hay 1.034 efectivos de la UME en la zona, 250 están actuando ya, el resto de los otros 700 están pendientes de que se pueda entrar, porque en este momento hay zonas donde no se pueda entrar, pero están concentrados ya en la zona, 1.034 en total. Al mismo tiempo también se ha activado la UME en Cuenca, en un pueblo de Cuenca, y en Letur, en Albacete, está interviniendo también el ejército de tierra, ayudando a los de emergencias de la zona. ¿Qué trasladan? Bueno, la situación, ya saben que hacía 5.000 años, es decir, es un fenómeno sin precedentes. Ayer, durante la noche, estaban concentrados en la zona, pero la avalancha de agua era tremenda. Bueno, en primer lugar, días más tarde nos hemos dado cuenta que todo esto es mentira, además de qué número de efectivos estamos hablando, para una catástrofe de estas características. Y bueno, además de inútil, inculta, como que sin precedentes. ¿Oyo hablar de la riada de 1957, señora ministra? ¿Sabe algo? No, usted no sabe nada. Dice que no podían entrar, ¿no? Los militares, acaba de decir esta... Pero Iker Jiménez sí. Claro, y algún youtuber por ahí, paisanos del pueblo, con el coche viejo y ellos con tanques no pueden entrar hasta el último recóndido de los 120.000 militares tenemos. Y harían falta, hubieran hecho falta, la semana pasada, el miércoles, 30.000, el miércoles, la semana pasada, hace ocho días, y van mandando de cuenta gotas. Las muertes evitables. Fíjense cómo titula la prensa internacional, la portada del periódico francés Liberation, para contar la tragedia de la Dana, las muertes evitables. María Montero, el cierre digital. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Todo mi cariño y apoyo hacia Valencia, como el de todos nosotros. Y desde luego, efectivamente, desde Mueledor, leer ese título, ese tema de esas informaciones, ¿no? Mira, os cuento de primera mano, vamos por partes, porque hay que puntualizar un montón de cosas y dar la información bien a la gente. Efectivamente, estáis hablando de la respuesta de las muertes que se podían haber evitado. Tenemos lo que es la Ley de Protección Civil del año 2018, lo que es el Plan de Emergencias Nacional del 2020, y por otra parte, lo que tiene que ver con el artículo 116 de la Constitución Española, que decreta el estado de alarma. Es decir, tenemos los mecanismos para haber hecho las cosas bien, incluso haber podido hacer evacuaciones, y a él, por Dios, salvar vidas. Hemos hecho un análisis jurídico con Fernando Dalma, un abogado también que interviene mucho en el programa, y también nos gusta dejar una cosa clara, y es que el ejército no puede intervenir por su fuente de riesgo. Es verdad que Marcos de Quinto ha puesto en valor este tipo de informaciones, pero lo hace bajo un Código Penal Militar en tiempos de guerra, y esa información no es correcta. Lo comentamos para que las fuerzas, el Cuerpo de Seguridad de Estado, las Fuerzas Armadas, se sientan tranquilas de que no se difundan informaciones que no son. ¿Cuál es la realidad? Que esta ley, el Código Penal Militar, se transforma en el año 2015, y precisamente habla de lo que tiene que ver con la rebelión. Es decir, los militares no pueden salir a la calle por su cuenta, efectivamente dependen de varaditas roles, como estabais muy bien diciendo, y además del presidente del Gobierno, que sí que puede gritar el estado de alarma en cualquier momento, y de ahí efectivamente los militares se pueden desplegar. Es cierto también que esa palabrería entre Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, y el teniente general de la UME, esto tampoco viene a cuento, porque ni el presidente de la Comunidad Autónoma tiene ninguna competencia sobre el ejército, y la UME tampoco tiene que superar ninguna orden de Mazón, sino precisamente de la ministra Robles. Fijaos, hay más datos. Valencia es de los sitios de toda España donde más militares hay concentrados por metro cuadrado. Es decir, hay un centro que además pertenece, hay militares que pertenecen, están escritos a la OTAN, y es el centro de altas capacidades, perdón, altas disponibilidad, que está en Vétera, que en el helicóptero habían tardado 10 minutos de reloj para llegar a las zonas afectadas. Es verdad que hay indignación dentro de las Fuerzas Armadas, lo hemos comentado también con Jesús Ángel Rojo, porque les hubiera encantado estar desde el minuto cero desplegados, pero ellos de verdad que se deben a las órdenes que les den, en este caso los superiores y el GEMAD, que también antes de Arroles está el GEMAD, que tampoco ha movido ficha. Fijaos que hemos contabilizado centros militares en Valencia, de helicópteros, de información, de artillería, de caballería, o sea, Valencia no puede decir que no tengan militares sobre el terreno que podían ir actuando directamente, sin tener que esperar el despliegue, ni siquiera de la UME, ni siquiera de militares de Zaragoza, que despliega Margarita Arroles. Y atención, en Alicante, el Centro de Operaciones Especiales, el mando nacional del ejército de tierra de operaciones especiales está en Alicante. Fijaos que estos veteranos, estos militares de élite, que quiero agradecerles todo lo que están haciendo los militares desplegados en Valencia, y muchos más que sabemos que quieran acudir, estos militares de élite, de vetera que estoy contando aquí, participan en el rescate de Kabul, por ejemplo, o sea, tienen acciones heroicas, ¿no? Por otra parte, ¿qué tenemos también que poner sobre la mesa? Que a día de hoy hay poblaciones que están contando a las que todavía no ha llegado la ayuda, la dificultad que hay para el reparto de alimentos que llegan porque no hay furgonetas. Desde luego la sociedad, y me lo cuentan, mira, por ejemplo, Picaña, un ayuntamiento que se organizó bastante bien, es también hablé con ciudadanos afectados, y me decían que durante el día les van dando comida todos los días, hay puntos de recogida basura, o sea, que hay sitios que se están organizando bien, pero otros no, aunque hay voluntarios estupendos, pero que esa falta de mando único, que realmente no se ha dado desde el principio, dificulta las tareas de salvamento y de rescatar también pérdidas humanas, que es también una auténtica tragedia para la gente que no sabe qué ha pasado con sus seres desaparecidos. Fijaos también que hablamos del centro comercial Bonaire, que está en el punto de mira, ojalá no haya ninguna víctima mortal, de momento no hay ninguna, pero fijaos que me están hablando ya del centro comercial, que es mucho más grande, el MN4, que está cerca de Alfa Far, entre esta localidad y otra más, que ahí también se aparcarían cientos de coches. Es decir, queda todavía mucho terreno por explorar, es verdad que el pueblo está haciendo todo lo que puede y más, me consta, hay que felicitar a Protección Civil, que también hace un trabajo espectacular, casi nadie los nombra, tantos policías locales, otras comunidades autónomas desplazadas, policías autonómicas, es decir, la gente está poniendo lo mejor de sí misma. Voy también a poner en valor, María José, con tu permiso, que se ha pasado la dirección de una asociación, Juntos PolGT, que son asociación de Policía Nacional y Guardia Civil, que se quieren desplegar hacia la zona, pero no quieren ir con las manos vacías. Podéis conectar con ellos, a través de su correo electrónico y una dirección web que tienen, porque están centralizando la recogida de todos los útiles. Teníamos una imagen que pedimos a nuestro equipo que nos ponga esa imagen, por favor, que pertenece a esta asociación, ¿verdad? Muchas gracias, María José. Y además están en consonancia también con una gran mujer, que es la presidenta de Acreavi, que es Raquel Alonso, que ella es la que también está liderando la agrupación de otras asociaciones en Madrid, en pleno centro de Maracala, con estos Policías Nacionales y Guardias Civiles. Más gente que se va a sumar para hacer todo lo posible, para hacer llegar la ayuda. También se puede conectar con Caritas de Valencia directamente, es decir, hay un montón de gente que espera con los brazos abiertos y sobre todo, muy importante también, María José, ponen en valor también esta asociación de policía Nacionales y Guardias Civiles, la asistencia psicológica, igual que Raquel Alonso, o sea, no solamente hablamos de pérdidas humanas, que es súper doloroso estos duelos que tienen que hacer por delante de la población valenciana y, por supuesto, la población española, sino la asistencia psicológica por todo lo que han perdido. El estrés postraumático va a ser algo tremendo, María Montero. Muchísimas gracias por este fabuloso resumen. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Juntamente. Gracias y todo el cariño para Valencia. Gracias, María José. Gracias a ti siempre, querida. Pues no estoy de acuerdo con lo que dice María. Yo pienso que los militares tienen, además de la posibilidad, la obligación de ir. Al menos los altos cargos, 140.000 militares, no sé cuántos mandos habrá para coger e ir a salvar vidas, no ir a levantar un tabique. Un matiz. Dicen que ayudamos en asociaciones y demás, que me parece muy bien. Me pagamos un 34% más de impuestos que en 2019 y no llega ese dinero ahí. Me cuesta lo mismo a mí como pagador de impuestos, un militar, jugando a las guerras en su cuartelito, echando una mano allí. No lo veo muy coherente. Señor María José, yo quiero decir una cosa. El Tribunal Supremo ya en jurisprudencia pacífica ha determinado que ningún funcionario... Jurisprudencia pacífica. Pacífica. Pacífica quiere decir que no es una jurisprudencia de una sentencia, sino pacífica. Pacífica. Pacífica dice que no existe obediencia de vida cuando una orden es ilegal. Por acción o omisión. Lo ha traducido lo que yo he dicho. Por acción o omisión. Entonces, no me vale lavar las conciencias con esto es que no me dieron la orden o dejé de hacerla. Los que se han equivocado, se han equivocado. Lo que está muy claro es que en Nuremberg los nazis decían lo mismo. Es que nos ordenaron hacer esto. Y ya en Nuremberg dijeron, oye, que la obediencia de vida no existe cuando una orden es manifestamente ilegal o omisiva. Porque las órdenes pueden ser por acción o por omisión. Entonces, cuando te dan una orden manifestamente ilegal, hay que pedir que te la den por escrito. Ya lo hablábamos en el programa que hicimos el martes. Y dijimos, que te la den por escrito. Usted me da por escrito que me ordena no moverme de mi asiento y que me va a abrir un consejo de guerra. Entonces, lo que no puede ser lavar la conciencia en base a esto. Pero es que con Maduro, con Maduro, los militares dicen lo mismo. Es que recibimos órdenes. Pero ustedes las órdenes ilegales no tienen ustedes obligados de agatarlas. A ver si se enteran de una vez por todas. Ni los militares, ni los funcionarios. Ni los bomberos. Ni los funcionarios. Ningún funcionario público. Pero perdonadme entonces, disculpadme, señores y señora, de lo que nos estamos quejando desde hace diez días es de la pésima gestión de los gobiernos. Principalmente. Por supuesto. Porque no dieron la orden. Pero en realidad a ellos no les necesitábamos. A quien necesitábamos era al ejército, a la policía, a los bomberos. Quiero decir, a esta panda papanatas, la verdad es que los teletavis no nos interesan en absoluto. La verdad es que nos dan igual. Entonces, ¿quiere decir que la gente que nos interesaban podrían haber actuado pero no lo han hecho? Sí. Pues aquí hay mucho culpable, además de un gobierno criminal porque no ha auxiliado, porque pudiendo salvar vidas, las ha dejado morir. Por adiestrados, por ignorantes, como bien decíamos. Estamos hablando de un concepto que es el cooperador necesario, sin cuya participación el delito no se comete. ¿Vale? Lo que siempre hemos llamado los cómplices. Es que los cómplices. Es que hay cómplices por acción y por omisión. Qué bueno. Yo no decidí dedicarme ni a salvar vidas ni a este tipo de cuestiones porque no valgo para eso. Valgo para meterle a cárcel a la gente y sacarla. Que ya nos pondremos manos a la obra cuando llegue el momento con el tema este, ¿no? Pero que esto está... Los que se dedican a esto tienen una responsabilidad. ¿Sabéis el caso de la gente de tráfico típico que te dicen que no, que debes auxiliar a la cárcel de una gente de tráfico, ¿no? Por supuesto. Pues esto es lo mismo. Y quiero decir, y eso no salva la conciencia de lo mal que lo han hecho los otros, ¿vale? Sin duda. Porque aquí los responsables y los culpables son los que dan las órdenes directas. Los máximos responsables. Los máximos responsables. El presidente del gobierno. Por ejemplo. Y la ministra. Ah, bueno, la ministra de Defensa que era la responsable de haber dicho a la UME que fuera el efectivo ella. La UME pertenece directamente. No se contempla, dijo. No se contempla que vaya. Señora, sí se contempla porque eso lo dice la ley. Y la UME depende de la ministra. Depende de Defensa. Entonces, sí que se contempla. Y a mí me da un poco de pene. Yo me pongo también en la posición de esos soldados que a mí me consta que esos soldados estaban, esos soldados estaban dispuestos. y que quizás porque no ha habido un precedente tan claro en este país no han podido actuar. Igual de aquí en adelante la cosa cambia. Ojo, que esto también puede ser un precedente importante para ver ese sistema de actuación y de responsabilidades. No me vale. No, evidentemente que no, María José, y estoy conforme contigo, pero... Estamos hablando de este programa de una vocación de servicio público muy importante. Y es desconocimiento. No es alta de valentía. Pero si ha habido un precedente catastrófico hace cuatro años y los policías nos han mandado a subir la mascarilla para multarnos en cuanto a payasaditas. Hemos estado rodeados de cositas para que estaba la policía para cositas un poco extrañas. O sea, que ha habido un precedente exactamente no igual. La policía de Marlasca, dices. Sí. Pero es que no es de Marlasca. Los policías son de su padre y de su madre. Los policías son de Marlasca. Pues que dejen... Yo creo que no. Yo creo que los policías tienen que empezar a espabilar y decir que tienen su propia identidad. Eso es a lo que me refería. Quizás esto ha sentado un precedente para que a partir de ahora uno diga bueno, pues si no puedes ir con el uniforme pues mira, me lo quito. O voy a poner directamente. Pero es que muchas personas lo han hecho así. No, no, lo han hecho claro que sí. Es que muchas personas han ido a ayudar pero se han quitado el uniforme. Sí. Ojo, con toda probabilidad lo que el mayor traidor a España que es el presidente del gobierno no quería ni él ya, ni él, ni sus secuaces es ver al ejército. Aplaudido por la población porque el ejército suena a España. Tienen la puñetera manía de llevar la bandera, no sé, cosas rarísimas, cosas raras, gente, verdad, que ama su bandera. Gente rara, oiga. Y a la unidad de España, ¿no? Y a la unidad de España. Pero no solo hacían falta manos, tenían que ir con herramientas, con camiones, con maquinaria. Con maquinaria pesada. Hay casos que un señor ha salvado la vida de otro con un martillo de colgar cuadros en una maceta por el carro de un paví que ha salvado la vida de una persona. Si hubieran actuado a tiempo y hubieran salvado vidas, creo que no hay debate, sin lugar a dudas. Pero no solo culpemos a Sánchez que evidentemente parece que es el único en España que tiene pelotas para tomar decisiones, porque parece que es Dios en España. Como no lo dice Sánchez a Margarita, no pasa nada. Mazón, por ejemplo, os pongo un ejemplo, he sido jefe de servicio de varios ayuntamientos a cargo de 80 a 100 personas. Mazón podría haber dicho a todos los ayuntamientos que todos los jardineros con camiones, los de la basura. Toda esa gente vamos a echar una mano, aunque sea quitar basura. Pero teniendo el ejército. Pero si él tiene el complejito. Pero teniendo el ejército. Bueno, pues a todos. Pero Mazón sí que tenía su cachito. Igual Mazón no puede mandar al ejército, sinceramente. Igual Mazón creo que no puede. Sánchez sí. ¿Cómo? ¿Lo puede pedir? Bueno, pedirlo, por supuesto, que pide 500. En vez de decir que está todo el mundo preparado y el día 30 lo dijo, podía haber dicho aquí el ejército ya lo podía haber pedido. Y no lo hizo, sino que se llenó el pecho de que está todo preparado, que está todo organizado. Es una imprudencia grave. Y cuando se junta al día siguiente con Sánchez y no le dice llorando Mazón a Sánchez, por Dios, que venga aquí todo Dios, que vengan 100.000 tíos. No, está el tío más tranquilo que él ahora. No, pero es que anteriormente estaba con Marrasca en la CECOPI. Que estuvieron en ese comité de crisis, todos ahí, como en el pupitre de la escuela, hablando. Y yo decía, ¿qué hablarán? Que está la gente diciendo que necesitamos ayuda y que están ahí debatiendo y debatiendo. Vamos a ver, señores, que es impotencia. Impotencia y hay que depurar responsabilidades. Vamos, yo creo que a partir de ahora esto no puede quedar así. No puede quedar impune. Lo que deja la Dana, ojalá, querida Lola, ojalá, lo que deja la Dana en España, ciudades, fantasmas, entre la muerte y la más absoluta desolación. Huele a barro, a humedad, por suerte, dicen los vecinos. Aflojó el olor a combustible que los mareaba el primer día pudieron salir a la calle en Paiporta. El municipio valenciano en el que más gente perdió la vida por la gota fría es pasado martes 29 de octubre que se ensañó con pueblos y ciudades de la comunidad valenciana, de Castilla, La Mancha, de Andalucía y los ahogó. La Dana terminó con el que los meteorólogos definen el choque brusco de una masa de aire frío en altura con otra cálida que provocó tormentas feroces, inundaciones, desbordamientos de ríos y de barrancos. Pero esto quienes lo tenían que saber lo sabían pero no lo comunicaron. O sea, que estamos hablando de errores pre, errores durante, errores post y el presidente del gobierno sigue sentado en la Moncloa o huido como una rata en cualquier lugar del mundo porque supongo que después de Paiporta la rebelión de Paiporta a lo mejor este ser indecente no se atreve a salir a la calle. A lo mejor no le dejan salir a la calle. ¿Se imaginan? Claro, cada vez sería más grande el perímetro de seguridad. O sea, yo hablo de gritar, de nada más. Pero a mí se me ocurre que como cada vez será más amplio ese cordón pues con megáfonos. Cien personas. ¿Quién está dispuesto a pagar cien personas? Con megáfonos. Para demostrarle al mundo que Pedro Sánchez se tiene que largar y que los terroristas, los nacionalistas que quieren hundir a España y la panda de necios que han formado este gobierno insostenible no es razón suficiente para estar. Esto no es democracia. Esto es una tomadura de pelo y no saben hasta dónde estamos. Ojito. Amigos. Vamos a hacer un altito en el camino. Les voy a dar un buen consejo. Si quieren perder un par de kilitos de más, el pack express. Fíjense, si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco vas a pasar hambre, el pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. La huella del crimen ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues hablamos delante de la cámara de la gran tragedia de Valencia, pero fuera también. Y es que es inevitable seguir sacándole punta y nos hemos puesto a hablar de la visita de los Reyes de España al epicentro de la catástrofe, a la zona cero, el domingo por la mañana, en fin, por la mañanita, que siempre hay que hacer planes en familia. Eso es lo que a mí personalmente me parece un plan en familia, el domingo por la mañana, que sentó como un tiro. Parece ser, parece ser. Porque claro, están diciendo en la mesa lo que decimos todos, hombre, majestad, un poquito antes, un poquito antes, un poquito antes, además tienes una periodista en usted, una periodista al lado, que lo mismo le podría haber informado que de esto sí sabe la muchacha, la señora, perdón. Pero parece ser que no fueron antes, porque ellos sí querían ir antes, ¿de acuerdo? Se querían calzar las botas e ir antes, pero no les dejaba el presidente del gobierno. O sea, el presidente del gobierno no deja al rey ir antes, el presidente del gobierno no despliega el ejército, el presidente del gobierno no deja moverse a la policía ni a los bomberos. Y el ministro de Interior le dice a las instituciones internacionales que nos quieren ayudar que no es necesario. Me ha recordado, Felipe, a Errejón, a sus chicaneros que tienen que hacer, como tontas lo hacen. Pero ¿quién tiene que pedir permiso al rey para ir a Valencia? ¿A sus papás? ¿Que le firmen una autorización? No tienen que pedir permiso. A nadie. Pero como ser humano. Hostia, es como si... A nadie. Y de hecho tenía que haber ido el miércoles vestido de militar, con todos los que le acompañaron, a echar una mano de verdad. No hagas un paso antes del Bermuda el domingo que normal. Y con Sánchez. Es que es tonto triple. Tonto por el domingo con Sánchez y con Mazón. Se la han metido por todos los lados. ¿A quién se le ocurre? Y otra cosa, creo que fue el rey y Sánchez... Bueno, Sánchez, hay que ver el vídeo, el minuto que dura entre entrar y salir. Creo que el rey no sabía lo que había de verdad allí. Se habían visto vídeos, pero no era consciente de la desgracia que estaban viendo los valencianos. Estaban en la mierda sumidos. Iba el tío a pegarse un paseo para hacerse una foto con Sánchez, que es el tío más ayudado de España. Pero no tiene un consejero que le diga, majestad mía, ya no vaya. No ha ido usted el miércoles, ya déjelo para otro día. Pero además, periodísticamente, perdonen, que a rey Melasco, a mi sardina... Pero yo creo que eso estaba cantado. O sea, es de Felipe, no vayas a la semana siguiente y que... Y con Sánchez. Bueno, que lo menos que... Y con Sánchez. Había alguien que habría dicho, venga, ponte al frente, viste todo de militar, ¿verdad? Como bien dice César Blanco, y vamos para Valencia. O ponle una brida a Sánchez y vamos juntos hasta el final. A ver lo que queda de Sánchez. Pero no vayas tú sola al Madre Cántara, es que te conmucionan hasta con Pedro. Y luego también inutilizar todo, toda la mañana no pudieron ir los chavales que estaban ahí, que luego también hay que hablar de estos chicos de esta generación de cristal que estaban ahí. No pudieron hacer absolutamente nada. El domingo por la mañana. El domingo por la mañana. O sea, vamos a ver, señores, estamos en una situación de que no tenemos nada y nos dicen, no, no, paren todo, lo poquito que estamos haciendo, lo poco que están ayudando las personas que han ido, no, paren ustedes. Paren porque va a venir el rey. Va a venir Sánchez y va a venir Mazón. Venga, hombre. Yo que ejecuto obra municipal, he visto mucho parar obras de rotondas y de gaitas para que venga el político a hacerse la foto, no es tan dañino en una obra. Pero en esto normal que no los maten, quieren matar. Pero este apunte que ha hecho Lola, efectivamente, es que hay que empatizar, imagínense. Además que el día anterior, naturalmente, pues hubo un despliegue por ahí de coches de seguridad. Entonces yo imagino que, pobrecitos, pues los inocentes afectados pensarían que iban a ayudarles, porque ya van esperando. Ah, no, que viene la familia real y el presidente del gobierno a darse un paseo antes de ver Mú, el domingo por la mañana, miren, discúlpenme la ironía, es para mandarles a hacer puñetas y tienen que paralizar. Magnífica observación la de Lola. Y además tenemos que decir que la semana pasada era puente. Y ese corazón de España y esa gente solidaria, como pocas, utilizó el puente para ir a ayudar, pero estas personas que no estaban en el ejército ni nadie, solamente tenían los voluntarios, se acordaron del padre de Domingo Ortega, el domingo por la mañana, cuando llegó la familia real y el presidente del gobierno a estorbar. Exacto. Y Mazón. Exacto, a estorbar. Ah, y Mazón, el inútil de Mazón, perdón. La apreciación correcta. A estorbar. A estorbar. Fueron a estorbar, a paralizar una población. Poco ocurrió. Para nada. Poco ocurrió. Poco ocurrió. Totalmente. La rebelión. Desde el miércoles hasta el domingo. Desde el martes. Perdón, desde el martes de madrugada hasta el domingo. Cinco días. Desde el martes de madrugada no. De madrugada nada, a las nueve y media de la noche. Sí, sí. No, antes ya estaban las primeras readas. Antes, no, cuando nosotros nos empezamos a enterar. Ah, bueno, sí, es verdad. Pero a las cinco y media se desbordó el barranco y escuchar, a las seis y media había los primeros muertos, nos hemos enterado ahora. Y a las ocho fue el petardazo. Exacto. Y a las seis de atrás salió Mazón diciendo que todo estaba controlado, que no todos a los centros comerciales. Y al día siguiente, que está que los servicios... Vamos, vamos a volver a escucharlo. Vamos a volver a escuchar a Mazón, por favor. Tenéis preparado el vídeo. Es que es importante recordarle al señor Mazón que el día 30, al día siguiente, dijo esto. Por lo tanto, el primer mensaje que os queremos trasladar todos es que las personas que estén ahora mismo paradas o que estén bloqueadas, que sepan que se va a llegar. Y que si no se ha llegado, no es por falta de medios, ni por falta de predisposición, ni falta de capacidad, porque la capacidad es toda para poder acceder. Así que el mensaje es decir a las personas que estaban atrapadas que se va a llegar, ¿verdad? ¿Alguna vez si no? Has mentido, Mazón. Es verdad, ¿alguna vez? ¿No has dicho cuándo? A los que estaban encima de los coches o subidos a los árboles. Y los que podían estar metidos entre los coches y que han muerto esperando. Como decía Mazón, van a ser rescatados, van a llegar. Es mentira y no estaban preparadas, no estaban preparadas emergencias. Detrás de estas declaraciones, este individuo debería dimitir. No solo dimitir, sino que cuando los ciudadanos escuchamos tonterías de los políticos, son tonterías. Pero cuando esto se convierte en muertes, consecuencias penales de lo que tú llegas a decir, con total temeridad, con total mala fe, porque al final, oye, tú sabías lo que había y lo que no había. Sabías hasta dónde podías llegar y lo que tenías a tu mando. Y tú dices que no se preocupe nadie, que todo el mundo, que van a ir a buscar los datos. No, hombre, no, por favor, esto son cosas muy serias y están en la Comunidad Valenciana. Pues desgraciadamente está, igual que en el gobierno de España, estamos en manos de indocumentados y lo peorcito de la sociedad está al frente de este país. Y hay que decirlo con todas las letras, porque es la verdad, lo peorcito. Vamos con datos, desde luego el peor gobierno. Lo peorcito. Vamos, el peor gobierno, además nos ponemos a contar, porque claro, es directora general de la IMED, es que no sé qué cargo tiene. La prima de la banda esta, ¿no? La prima de alguien. La coleguita de la coleguita de la coleguita, que está imputada por el tema de la coleguita. Claro, bueno, y la tía, espérense, que se marchó a Brasil. Hombre, hacía mejor tiempo. Se marchó a Brasil, o sea, me lo he indocumentado, cobra ciento y pico mil euros que le estábamos pagando. Tiene para viajes, ¿no? O sea, otro a la calle, pero de manera inmediata. Vamos con datos, miren, a las 17.30 del martes 29 de octubre, por el conocido barranco de Pollo, bajaban mil metros cúbicos por segundo de agua, 17.30. Esta cantidad supone dos veces el caudal habitual del río Ebro, el más caudaloso de España. En esos momentos, la corriente de fango, piedras, cañas y todo lo que se encontraba a su paso ya había arrastrado Chiva, a 30 kilómetros, de los municipios de Paiporta, Torren, Alfafar, Alacuas, Picanllá, Ocedaví. La noche anterior, la dana había inundado Utiel y Requena y durante la mañana, las impresionantes precipitaciones de hasta 500 litros por metro cuadrado en pocas horas habían inundado los municipios de las riberas del Cúcar y el Turia. A mediodía, desde el fatídico martes, empezaron a llegar las primeras alertas de desaparecidos y hasta un tornado había atravesado Carlet y la autovía A7, el corredor mediterráneo, por donde circulan el 40% de las mercancías españolas. Han estado atentos, ¿verdad?, a este resumen, ya sé que conocen estas cifras, a este resumen de datos que les estamos dando hasta las cinco y media, esto ya estaba más que en marcha, pero esperen, la AEMED, que como directora general tiene una inútil, que es la prima de alguien que está metida en el caso Coldo y que latía con la cara dura, que naturalmente ya saben que es el mejor adjetivo para esta gentuza, se cogió el pétate y se largó a Brasil, supongo que sabiendo la que dejaba en España, la AEMED había decretado la alerta roja a las 7 de la mañana y los medios de comunicación y las redes advertían de la gravedad de la situación con fotos y vídeos que quedarían para el funesto recuerdo de los valencianos. Mientras todo esto ocurría, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, continuaba con su agenda política y acudía durante la mañana a tres actos oficiales, incluso a las 13 horas del martes 29 de octubre. En una comparecencia pública aseguraba que la dana se iba a alejar y el temporal remitiría a las 18 horas. Esto también lo hemos visto y lo hemos escuchado, no solamente hemos escuchado a Mazón decir que los servicios de emergencia ya estaban preparados para actuar ya, también que las lluvias iban a cesar, o eres tonto o eres muy malo. En cualquier caso, un presidente de una comunidad no puede ser ni tonto ni malo. Este parece que es las dos cosas mínimo y una cosa con la que nos están engañando, como hace cuatro años que es con los números, vamos a hacer una especie de microclase de 30 segundos que todo el mundo va a entender. El problema no son los litros por metro cuadrado, un metro cuadrado es, ya que hay un metro, ya que hay un metro, no un metro cuadrado, que sabemos todos lo que es, los litros se caen. Los litros por metro cuadrado por hora. El problema de que algo se desborde, tú encendras la bañera y no se te va a desbordar nunca, si pones un tapón o cae muy rápido se te desborda. El problema es que a partir de 40 litros por metro cuadrado por hora empieza a ser, es cuando el seguro te paga. En una casa normal, si te ha llovido mucho, si no caen X litros por metro cuadrado en alguna hora concreta, como si llueve durante semanas, no te pagan un duro que se rompa en Texas. Aquí cayeron muchos más en sitios muy concretos, pero donde han sufrido los pueblos no cayó ni una gota. Pero el número siempre es litros por metro cuadrado por hora, no por metro cuadrado porque se lo ha acumulado de días. A mí lo que me llama la atención son las horas, que intento llamarles a ustedes también la suya, su propia atención, son sobre las horas, fíjense, 17.30, todo el desastre que les estaba contando, cómo bajaban ya por esos municipios, 5 y media de la tarde, cómo desde las 7 de la mañana EMET hablaba, declarado alerta roja, y aquí nadie se pone en marcha. Lo que cayó a las 5, María José, no era parable. Lo que cayó a las 5 de la tarde, 6 de la tarde en origen, no era parable con lo que tenemos de conducción, no era parable. Se desbordaron los ríos porque no arropan el agua, aparte del hecho de no limpiar los caudales y que sea peor todavía. Ah, bueno, claro. Entonces esa es otra, ¿eh? Los payosos de la agenda 2030. Exactamente. No tendrás nada y serás feliz, pero ahí van los tiros, ¿no? O sea, si tú tienes esta conducción totalmente llena de mierdas, no va a evacuar, evidentemente, y más si cae mucho agua de golpe. Eso tengo limpio y además lo que arrastro atasca. Si tengo esto lleno de mierda, lo que arrastro atasca al siguiente punto, con lo cual desborda en un tejado y en un río. ¿Me entendéis, no? Bueno, yo no sé si hemos aprendido algo y vamos a seguir. Sin limpiar los cauces de los ríos, porque claro, con esta pandemia... Está prohibido limpiar los arroyos. Yo vivo a 300 metros de un arroyo, está literalmente prohibido. Y yo digo, los alcaldes nos dicen, bueno, aunque esté prohibido, ¿cómo va a ser malo limpiar un arroyo, por Dios? Nos hemos puesto tan dóciles. A mí me ha recordado... Qué lástima, ¿verdad? Me ha recordado el comentario del presidente de la Generalitat cuando dice, no, a las siete y media, ¿no? Dijo que iba a dejar de llover, ¿no? A las seis y media. A las seis y media. Me ha recordado a la imagen esa de cuando está el indio y el vaquero que dice, va a dejar de llover, ¿no? Y hace así y levanta la... No, habéis visto que se levanta... Como mucho habrá uno o dos casos, pero antes sonaba. Levanta la mano y dice, no preocupa, no, que va a dejar de llover. Me ha parecido tan grotesco. Y te han dicho, oye, que estamos en la época de los regeorradares, que ya está en el móvil, hay una alarma de lluvia, que te avisa a tiempo real, que te avisa a tiempo real y te dice, oye, que va a llover. Y yo lo he comprobado. Ha sido activar la alarma de lluvia y decir, oye, que va a llover. Y es mirar, y está lloviendo literalmente. O sea, que no me digan a mí que esto no se podía ver, que no me digan a mí que esto no lo sabían, que no me digan... Por favor. Que no nos digan... Sí, lo que queremos que nos digan es porque no hay cifras de desaparecidos y la de muertes no se actualiza, entre la dificultad y la falta de transparencia. Vamos a ver qué nos dice Miguel Sánchez. Miguel, buenas noches. ¿Qué pasa con estos datos? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Miguel. ¿Qué pasa con estos datos? ¿Por qué no hay cifras de desaparecidos y la de las muertes no se actualizan? Bueno, la de las muertes yo creo que se están actualizando y la de desaparecidos es normal. No se diga porque las denuncias de desaparecidos no tienen por qué coincidir con los desaparecidos reales. Y, lógicamente, hasta que no se certifique una muerte, no se deben decir los nombres y las identidades de los desaparecidos. Yo creo que en este caso están obrando con cautela. ¿Por qué? Porque ahora yo creo que van aproximadamente como la mitad de los que han encontrado ya fallecidos que están identificados. Han hecho las autorsias oportunas y han sido identificados mediante un método científico como es ADN o como es las huellas por… se llama el… ahora mismo no me sale el nombre completamente, cuando es la necroreseña. Es decir, la necroreseña que es tomar las huellas de todos los dedos a las personas fallecidas. En el caso este, pues van con mucha cautela porque no pueden cometer errores. Imaginemos que dan como fallecidos a cualquier persona que está dentro de un coche porque dice, bueno, este es el titular del coche y ya está. O a alguna persona. Yo me encontré casos hace bastantes años cuando teníamos un cadáver, pues a lo mejor un policía le daba por ahí, tenía un carnet de identidad. Y yo le decía, oye, hay que asegurarse porque a lo mejor es el carnet de identidad de su cuñado. Entonces, con el tema de los fallecidos hay que estar a las autopsias, a la identificación plena de policía científica mediante la necroreseña o mediante el ADN. Para que tengamos la certeza de que quien esté fallecido es el auténtico identificador. Los datos… Con respecto a lo que decís, dime. Sí, yo decía que reafirmando los datos de la experiencia de la policía de Miguel Sánchez, esas serían las explicaciones desde este lado que… Por las que no se darían los datos. Además, tener en cuenta de los desaparecidos, muchos de ellos posiblemente serán fallecidos, otros no. Entonces, hay que ser muy cautos en el tema este. Muchas gracias, Miguel Sánchez. Muy bien. Gracias, buenas noches. Nada, me he estado… Adiós, querido. Una cosa es la lista de desaparecidos que no implica que sean muertos, pero que el número pueda asustar. Hay desaparecidos que su cuerpo está en el mar, donde va el agua, al mar, nunca lo van a encontrar. Es horroroso, vamos a ser adultitos ya. Y habrá desaparecidos que se han muerto la familia entera, que nadie les ha denunciado. Pero tendrán que tener una lista de los que tengan conocimiento de desaparecidos que no implica que estén muertos. Y eso no la tienen menudo putiferio, porque, por Dios, cómo no la van a tener, no la quieren dar. A cabo, en el famoso parking que nos han sacado en la tele dos mil veces, han dicho que hay entre tres mil y seis mil quinientas plazas. Pero no han encontrado ni un solo cadáver. O sea, escucha que hay solo cincuenta coches entre un mínimo de tres mil plazas a las ocho de la tarde. Raro, ojalá Dios lo quiera. Y que ningún cadáver, rarísimo en dos plantas, Dios lo quiera. Pero no es para sospechar, señores, no es para mosquearse. No solo es para sospechar, sino con toda la razón. Es decir, hay que desconfiar de los que ejercen el poder público porque no lo ejercen con lealtad y con transparencia. Entonces, ¿hay que tener cautela con respecto a los desaparecidos? Por supuesto, pero ¿por qué no se da esa información? ¿Por qué se impide acceder a determinados municipios para que podamos los testigos? Es decir, con la era de las redes sociales se están viendo las vergüenzas de todos ellos. Porque podemos, a través de personas, youtubers, influencers, que van contándonos las cosas, nos enteramos de cosas que no quieren que nos enteremos. Entonces, evidentemente, nos encontramos en una situación que están impidiendo acceso a determinados sitios. Están diciendo que no es preciso la ayuda. Sí, sí, oficialmente. Es decir, hablas con los ciudadanos y dicen, sí, por favor, cuanto más manos mejor. Hablas con los poderes públicos y te dicen, no, no hace falta que venga nadie, ni que manden comida, ni que se haga nada. O dicen, no se puede pasar y se puede pasar. En el barranco del pollo están los familiares de los desaparecidos, ellos, entre lodo y agujeros. Con una azadilla, o a mano, y han sacado a algunos a sus familiares. Qué horror yo tenía. Literalmente, ¿eh? Sé que están muertos, pero yo... Ellos mismos tienen que ir a la misa y hacen los rostros. Pero insisto, la cifra de desaparecidos, ¿qué misterio puede tener? Las que tenga conocimiento de autoridades. Yo tampoco han oído la explicación. Yo no me entra en la cabeza. No, no, es que no dan explicación. ¿No te das cuenta que no dan explicación? O sea, deben de pensar que somos como tontos, porque yo he oído al señor Marlaska. He oído ahora a él, que él lo estaba diciendo. A mí no me queda claro. Es que no están hablando claro. Que sea un número muy elevado, es decirlo, porque ¿cuál es el otro explicamiento de decir? Pues hay 5.000 desaparecidos. A mí lo de ese aparcamiento, Bonaire, ¿verdad? Bonaire. Bonaire. O sea, me extraña, porque ahí esperábamos además un verdadero cementerio, dos plantas, 5.400 plazas, aunque eran 2.400 las que estaban. Han dado tantos datos en servicio, ¿no? Las otras eran exteriores, que en principio, pues bueno, no. El alcalde dijo que eran, es que hay 120 cifras. Yo he escuchado al alcalde que dijo, bueno, hace tres días, que eran 4.500 en servicio y 2.000 fuera. Han dado 1.000 datos. El caso es que son muchas plazas. Muchas plazas. O 50 coches, ¿no? Como no había tickets, han querido confundir a todo el mundo, si ya está. Y no hay ningún cadáver. No se han encontrado ni un cadáver. Esa es desinformación. Lo que buscan es desinformar. Pero yo iría por mi coche, porque no me imagino que me deje el Estado tan desprotegido que me tenga que morir inundado. Si llueve mucho, voy a poner el coche para irme a mi casa. Es un acto natural, digo yo. No dejas tu coche que se pudra abajo. Lo que no te espera es que el Estado te deje indefenso y te mueras ahogado en una plaza de un parking. En la tercera ciudad más importante de España, ¿eh? Bueno, en Senegal. Y además recordemos, efectivamente, que la alerta, la emergencia llegó a esta pobre gente cuando tenía el agua hasta el cuello. En este programa hemos visto testimonios de personas que además te explicaban, ¿no? Bueno, a mí es que me llamo mi hijo desde la torre, desde no sé dónde, que ya la empresa no les dejó salir. Dices, pero que me estás hablando de las dos de la tarde, que es Valencia, que no estamos en la Patagonia, ¿no? Pero, 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 ¿esto qué es? Es lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Y desgraciadamente, cuando lo que buscan es que no, que cerrar determinados municipios para que la gente no pueda entrar, para que los voluntarios no puedan ir, para que quede todo en manos del Ejército, para facilitar, con la excusa de facilitar las labores, ya hemos visto que aquí somos todos muy disciplinados y aquí se cumplen órdenes. ¿También la órdenes van a ser que no se sepa la verdad? Pregunto. Pues miren que en La Gracia estábamos con otra pieza de Mazón sobre la gestión del envío de alarmas por la DANA. Anteriormente hemos visto a Mazón diciendo que era que los servicios de emergencia, que ningún problema, cap problema, que estaba todo preparado. Bueno, pues venga, porque ahora vamos a escuchar una chulada de Mazón cuando le ponen delante un micrófono para hablar de la gestión del envío de alarmas por la DANA. Dice el tío, no somos meteorólogos, seguimos los protocolos con un par. En la forma de los técnicos y responsables van recibiendo la información y la previsión tanto de AEMED como de la Confederación Hidrográfica. Esto todo es lo que está protocolizado y coordinado, coordinado al margen de su aplicación, coordinado por lo que decía ayer, es un recordatorio de la legalidad por la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior. Se van trasladando en modo avisos, en modo anuncios y en su caso en modo alertas todas y cada una de las previsiones que va haciendo AEMED. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada. Y por tanto, los técnicos expertos van reaccionando y avisando en consecuencia. Esto es lo que os puedo decir, porque creo que así es como se ha realizado y nosotros mantenemos toda nuestra confianza en todos los operativos que han ido tomando estas decisiones y trasladando puntualmente en el tiempo adecuado, que según los avisos que se iban haciendo, incluso, insisto, incluidos los cambiantes, se han ido realizando. Seguro que tiempo habrá también, porque es posible que tiempo habrá para esto. Yo, de momento, quedaros con que siempre lo hago, pero especialmente ahora quiero renunciar a la mala política porque creo que es lo menos adecuado, lo menos proporcional y algunas convicciones y principios impiden a mí personalmente entrar en estas cuestiones más allá de lo estrictamente técnico y de la profesionalización de los sistemas que estamos comprobando que está muy contrastada desde siempre, muy especialmente en estos momentos. Qué difícil no insultarle, qué difícil nos lo pone. Tremendo tirar de hemeroteca, ¿eh? Ojo que no estoy tirando hace 27 años, 3 meses, 2 semanas, 4 días y 3 horas. Esto Mazón lo decía el 31 de octubre de 2024. Hace 2 semanas. Y la anterior declaración con la que casi abríamos el programa de todo controlado. Todo controlado. Para matarlo. El día 30. Es un ejercicio de desresponsabilización. Porque además dice, no, no, aquí hacemos lo que dice AMET. Aquí estamos coordinados con el ministerio. Aquí, no somos metrólogos, no sabemos mirar. No sabemos mirar una pantalla en la que dice que aquí va a caer lo más grande. No, eso no sabemos. Yo, aquí, alguien ha matado a alguien y no sabemos quién. Nosotros no tenemos la culpa. Eso, al final, es una desresponsabilización en todas reglas. Qué bueno. Es aún más... Es sí. Os lo pongo peor. Es aún más grave porque dice eso y además dice, el sistema no funciona, sigo creyendo en el sistema, para que vuelva a pasar. Es consciente de que va todo mal, pero le da otra oportunidad. No sé, yo por otro lado y nos morimos otras mil personas. Eso sí. En el sudeste aséptico llueve de verdad. Vestido de rojo, con su peto. Mira, yo te atrillo. Yo estoy al frente de todo esto, pero yo no mando nada, no pinto nada. Aquí todo lo que diga AMET y todo lo que digan los meteorólogos. Sin embargo, mandaremos alerta, mandaremos aviso, pero aquí, pero qué es esto, Dios mío. Le falta la jarra del domus, ¿no? De la Cruz Roja. ¿Qué es esto? Pero lo que os contaba, en el sudeste aséptico llueve de verdad. Y hay alertas, hombre, estamos en el siglo XXI para algo, ¿no? Claro que te avisan y claro que están los negocios preparados. El sistema sí funciona. Cuartomundista. No funcionan ellos, son ellos. Los incompetentes son ellos. El sistema funcionó, la AMET alertó, pero claro. El pueblo se subleva contra los reyes, contra el presidente del gobierno, contra los políticos. Tras la dana se anula la visita oficial. Vimos esas imágenes tremendas en las que, como las hemos compartido tantas veces, si ustedes se las saben de memoria, todo esto lo podemos reducir a que los reyes decidieron quedarse. Pedro Sánchez huyó como una rata y ya está. La verdad es que tampoco tengo mucho que añadir, ¿no? Una rata es más digno que Pedro Sánchez. Hombre, por Dios, un animal, una rata. Tú me pones a salvar una rata a Pedro Sánchez, por el amor de Cristo bendito, tú sabes por qué me inclinaría yo. María José, que le habían tirado un palo y estaba en la espalda nueva. Ay, señor Margarita Gautier. Entonces, iba así, cogido. Iba además cojeando. De verdad, lo que sí ha perdido, lo que sí ha perdido el arte dramático. A ver si conseguimos… Pedro Sánchez ha tenido que hacer… Se la ha perdido, ¿por qué? ¿Y el arte dramático que le mete? Ahí la has dado, ahí la has dado. No, pero que el tío podría haber hecho carrera, porque es que es Margarita Gautier. Pero se dice la palabra actores políticos por algo, son actores todos. Y es escuelta con la brecha y la sangre. Pero aún así conseguimos algo bueno de todo esto, del domingo pasado por lo menos, y es que a la gente no se le ocurra ni defender a Sánchez, ni defender a Mazón, ni defender al rey. Es un estado fallido, son todos unos inútiles, podemos discutir a quién es más inútil de todos, pero está mal que ahora hagamos grupitos de azules y de rojos, que hagamos una sociedad un poco madura y veamos que el sistema no funciona, que ha fallado el sistema. Han fallado todos, todos, es más sinvergüenza Sánchez siempre, pero da igual, el sistema ha fallado. Continuando con esta noticia, ahora nos iremos con otras. Decía que el resumen un poco naíz, lo reconozco, es el presidente del gobierno sale corriendo como las ratas, los reyes pues se quedan, porque ya que están ahí, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Ya que han llegado, pero se suspende la gira. O sea, quiero decir que habían ido a Paiporta, ahí se montó la rebelión de tres pares de narices y ahí suspenden la visita. Quería pediros cuál es vuestra opinión sobre la rata de Pedro Sánchez, no me ocupéis tiempo de programa. Vale, muy rápido. Pero se suspendió la visita, quiero decir que está muy bien, los reyes hablaron, aguantaron el tipo, lo intentaron hacer lo mejor posible, los hombres y la mujer, lo hicieron lo mejor posible, pero se suspendió, se fueron otra vez para la casa. ¿Cómo se puede ser tan tonto ir al quinto día y con Sánchez? Lo digo por los reyes. ¿Cómo no van al día siguiente solos a ver qué pasa? Que no les van a matar los reyes. ¿Por qué no van al día siguiente de una manera más natural? Si tienen tanta... Y bueno, insisto y acabo, como no fue sobre todo, me meto con el rey. No, ¿por qué no se continúa con la misma agenda? Hombre, si siguen matan a Sánchez. No, no, la rata ya no, la rata ya no está. Pues precisamente para proteger la rata ya no está. ¿El rey nada más te refieres solo o a qué te refieres? Me refiero... O sea, la rata se largó. Bien. Bien, pero tenían previsto una turné. Exacto. Por la región. ¿Por qué no cumplió el rey y la reina el paseo? Claro, ya que el rey y la reina se quedaron y le echaron ahí... Cojoncitos. Un algo... Bueno, a ver, tampoco tanto, es que decir, que tampoco estaban solos. Porque no le dejaron. Delante de... Yo creo que la gente fue nada, no les ha estado los solos. Que se iban embarrados por peores garitas. Hemos hecho guardia, ¿verdad? No, yo lo que digo es que... ¿Por qué no continuaron? Estaban muy incómodos. Estaban muy incómodos. Estaban muy incómodos. Son reyes. Viven en un mundo de reyes. Había más personas, o sea, más militares, más policía de seguridad, más policía, más guardia civil protegiéndolos a ellos que ayudan. Que es la desvergüenza, la de la obscenidad, porque es una obscenidad. La obscenidad es cuando tú sacas a escena algo que no tiene que estar en la escena. Porque es obsceno. Entonces, cuando tú vas allí, interrumpe el trabajo de todo el mundo. Impides que voluntarios entren en otros municipios a ayudar, porque prohibieron la entrada el domingo. Y entonces, ¿ustedes a qué venís aquí? ¿A qué venís aquí si iban más acompañando y protegiendo que ayudando? Porque si hubieran venido todas allí y si pusieran todas a trabajar, pues dices tú, oye, pues venga, vamos a acompañar. ¿Pero a qué venían? No, y con las manos vacías. ¿A qué venían? Y con las manos vacías. Pues yo le he dado muchas vueltas a esto. Y por otro motivo, María José. Y con las manos vacías. Pero, señores, preséntense con algo. Esto no es la palma. Esto no es la palma, decía Pedro Sánchez. Esto no es la palma. El rey tenía que haber venido como lo que es, el jefe de las fuerzas. Sí, esto, yo pienso como ella. Y tenía que haber venido a ayudar. La gente creía, lo que acaba de decir ella, que... Perdón, 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 me lo he perdido, Lola. Disculpame. No, que el rey tenía que haber ido en calidad de lo que es. El jefe, exactamente. Y a ayudar. Y su señora, pues, también a dar apoyo como sea. No lo sé. El miércoles vestido de capitán general. Claro, claro. Es capitán general. No sé cómo se dice, pero manda mucho. Bueno, no, en el papel. No manda nada. No manda nada, ya lo ves. No manda ni cuando va a Valencia. La gente le tiraba piedras porque decía, vamos a ver, si tú no has venido el miércoles a ayudar, vienes hoy y con este, vale, venga, entonces no puedes hacer nada. Pues, ¿para qué te tenemos, hijo? Claro. Eres un gasto tonto. Si no vales pana, azafata es más barata. Y además esto es una cuestión de actitud. Y que al final, pueblo sabio. Es decir, si tú te has equivocado y has cometido un error, ¿vale? Rectificalo. Aquí hemos llegado y aquí venimos, no vengo yo solo. Viene aquí todo Dios. Sergio. Pero es que no así. ¿No así? Sergio, me he equivocado. No volverá a pasar. Eso es. No volverá a ocurrir. Pero no es el caso. ¡Ay, qué tristeza! Vámonos a los montes de Galicia. Pedazo de restaurante en el corazón de Madrid. Descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Sabrea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. ¿Por qué no le avisó la reina al rey? Mira que vas a meter la pata. A lo mejor es porque compadrea mucho con Pedro Sánchez, la reina. Ahora volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultralíneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultralíneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Con Lola Calderón, con Sergio Cebolla y con César Blanco. Vamos a continuar con el programa, pero es que en este altito en el camino estábamos comentando sobre el ridículo espantoso que se hizo. Sobre todo, bueno, no, ridículo espantoso, no, discúlpenme, no estoy utilizando bien el término. Insultaron. Insultaron con su visita a esa pobre gente. Que el domingo por la mañana estaba esperando a los voluntarios que no dejaron de entrar a limpiar. Pero llegaron estos, subidos en sus coches. Qué vergüenza, señores. Cómo se puede ser tan inútil. Y lo que es peor, cómo se puede tener tan poca sensibilidad. Esa falta de corazón. Y de pronto, dice Sergio Cebolla, que al presidente del gobierno, versus la rata, que le han hecho un traje de pino los suyos. Miren, ya son teorías, permítanme, con todo lo que hemos hablado de la dana, estoy enormemente interesada. Como venía de la India, con la santa, con la imputada, sí. El tío, recuerden que estaba en India y de pronto apareció aquí. Entonces, tú mantienes la teoría de que, por cierto, no fue con la santa, no importa. No, no, no. La santa en casa fregando. Hay que dar el dato de que el viaje a la India, pagado por todos nosotros, puede ser un acto de prevaricación. Yo ya lo he avisado. Es decir, esta señora no representa a nadie. Nadie. No tiene por qué ser sufragado con dinero público su viaje al extranjero. En una visita oficial del presidente del gobierno. Pero, dicho esto, la cara de Pedro Sánchez, cuando es mal recibido en Paiporta, la cara de descomposición es que no se había enterado qué es lo que estaba pasando. Porque yo vengo estudiando el perfil psicológico de Pedro Sánchez, lo conozco hace muchos años, y esto no es una teoría. Es decir, cómo funciona el Partido Socialista lo conozco perfectamente. Es decir, que Cándido Méndez salga un día y otro diciendo que el secretario general no puede ser el presidente del gobierno. Que salga, por otro lado, Paje diciendo lo que dice y planteando una posición. Hay movimientos... Paje, quien suplica de rodillas. Eso es. Paje, por debajo de la mesa hay una serie de movimientos que no se dejan ver. Que amenaza, perdón, de rodillas, perdón. Y hay una serie de movimientos que no se ven. Entonces, que a Pedro Sánchez esto es una encerrona para él por parte del resto. No estoy justificando lo que están haciendo. Lo que quiero es que... No, no estás desarrollando una teoría. Lo que estoy es explicando que las conspiraciones, los cenáculos en las que dan por amortizado ya a Pedro Sánchez y es o muerte o piano. Es decir, preferimos el piano con un candidato que sea renovado pero que tengamos nosotros el control antes que la muerte, que Pedro Sánchez es muerte segura. Entonces, la propia gente de Pedro Sánchez está planteando una operación para salvar los muebles. Esto es como funciona el modus operandi de los cenáculos y los planteamientos del Partido Socialista que ha sido durante los últimos 30 años. Esto no es nuevo. Teoría del trajecito de pino para el presidente del gobierno. Y aquí lo que están pactando y lo que queda por pactar con Pedro Sánchez es oye, que vas a ir de imputado a... Te metemos de senador o te metemos para que tú sigas el aforamiento. Nosotros vamos a seguir controlando el gobierno. Y sus socios también están presionando para que alguien tenga una salida. No lo olviden. Entonces, la clave es cuándo y en qué condiciones. Es lo que ahora mismo está encima de la mesa. ¿Cuándo y en qué condiciones? Yo, sin embargo, estaba dándole vueltas y pensaba el traje de pino se lo han hecho a los reyes porque tampoco creo, no sé, con el dinero que tienen, podrían tener buenos asesores para no caer en estas trampas. Teoría del traje de pino para Sánchez. Yo os cuento mi analogía. Yo ojalá aciertes, yo creo que no. Yo creo que Sánchez es un mortal políticamente con la España que tenemos, pero ojalá aciertes tú. La analogía evidente es que cuando tuvimos una tragedia hace cuatro años, en el momento del epicentro, yo estaba pensando en ver cómo nos robaban, no lo hemos comprobado ahora, cuatro años después con mascarillas y demás. Con lo cual pienso fatal. Pienso que ahora ellos están jugando otra liga en paralelo, que no nos enteramos de nada, estamos con la pena de los muertos y los desaparecidos y ellos tienen ya vendido el producto que haya que vender, que será sostenible. Seguros, seguros, seguros. Alguien ya está montando un negocio de seguros para el pago de damnificados. Yo creo que nos lo van a poner peor. Van a ir en el cambio climático, echar la culpa al cambio climático de lo que ha pasado y vendernos cualquier mierda eléctrica. No, no, perdona, perdona. La semana pasada, el presidente del gobierno, cuando anunció las ayudas, porque esté para tirar de talonario, pues vamos, no tiene ningún problema. Yo creo recordar, lo que pasa es que yo al presidente del gobierno ya veo algo de él y me lo paso, pues no tiene sentido. Pero yo creo que ya habló del cambio climático. No, el nombre que le ha dado se llama crisis climática. Lo he repetido 4.000 veces antes de él. Crisis climática. Esto no es una crisis climática. Esto es del parque del marzo pasado. Es una gestión catastrófica en todos los sentidos. Es crisis de gestión. Estado fallido, no crisis climática. Lleva en todos los lados. Hombre, pero vamos a ver, cuando tienes una ministra de defensa que va a decir, ¿tienen la cara dura? No, la cara dura es enviar el ejército a Marruecos y negárselo a España. Eso sí que es tener cara dura. No, pero cuando de pronto ves a la tía, pero así, de una pieza. No, porque esto, esto es una catástrofe que no había sucedido en 5.000 años. Yo vuelvo a la misma. Esta gente no tiene, o sea, vale que no tengan nada en el cerebro, lo entiendo, pero tiene asesores que pagan. Miente que algo queda, María José. Miente que algo queda. Que no lo sabe. Que lo de 1957 Margarita Rubén no lo sabe. Que va a tener la cara dura de decir que era muy pequeña. El que quiere escucharlo y comprarle ese argumento, no lo sabe. Y dice que esto no ha ocurrido nunca. Era imprevisible. Lo que no ha ocurrido nunca es que en el terremoto de Marruecos ahí había telefonía. Se podía uno conectar con otro y que aquí todavía no se puedan conectar todas las ciudades, las pedanías, que no tengan todavía todo el sistema de telefonía abierto. Y las noches negras, las noches negras, las noches oscuras, sin que esas personas fueran asistidas por nadie en la desolación. Era como el fin del mundo. Los testimonios de las personas que se sintieron absolutamente solas y luego con los actos de vandalismo, con la inseguridad y sin las fuerzas de seguridad. Hay una clave, que es que en tres ocasiones, en menos de cinco años, se ha declarado inconstitucional los estados de alarma y los cierres perimetrales. Y están ocurriendo en Valencia cierres perimetrales impidiendo entrar en municipios. ¿Qué justificación lógica y racional y ponderación de derechos fundamentales argumenta que estén cerrando municipios y que no pueda entrar la ciudadanía a ayudar y a apoyar? ¿Qué argumento hay? Que no nos enteremos de lo que está pasando. Señores, esta es la verdad. Están vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas, libertad de circulación. Pasó el domingo y está ocurriendo a día de hoy. Y lo que hay detrás es un interés de declarar crisis de salud pública y epidemiológica, que ya lo están anunciando y hay que decirlo alto y claro, que no nos van a vender la burra, que sabemos lo que hay detrás y lo que pretenden. No te preocupes que Mónica García dice que lo tiene todo controlado. Mónica García es la médico y madre, la ministra de Salida. Esa caradura que hasta que, en fin, se aprobó la ley del ELA o el medicamento que podía salvar la vida de tantas mujeres con cáncer de mama, en fin, que le voy a contar yo del historial de esta indocumentada con su casa ilegal, bueno, en fin, lo mejor de cada casa. Bueno, pues Mónica García, la ministra de Sanidad, que hay que ver, hay que ver, hay que ver, a cualquier chimenea, lo llamo en fábrica. Mónica García, ministra. Brutal. Bueno, que dice que está todo controlado. Se... No, no, está clarísimo. Le hago la traducción. La semana que viene, epidemia... Al canto. Al canto. Ya ha dicho la ministra la mema, que por cierto... A mí me dice que todo controlado. Y que hay que empezar a vacunar de, ha dicho antes de ayer, gripe, coronavirus, tétanos, esa sí que tiene sentido, y fiebre, tifoidea. O sea, hacer caja, vamos. Porque tendrá que ver lo que les pasa con el COVID a estos señores. Pues que en lugar de la trama coldo, habría otra trama, donde seguramente, pues tendrán al padre de alguien que tiene vacunas... Pero ¿por qué no venden bombas de achique? Bueno, es que, claro, a mí me ponen mal... Está venido con las bombas. Claro, todavía. Que no lo cuente, ¿no? Todavía hoy ver agua. Ya no digo el barro, el barro es malo echado a las alcantarillas porque acaba atascando más, eso hay que absorberlo con bombas grandes. Pero esta es otra, que no están sacando el barro. Tú ves a la gente... Lo transportan del punto al punto. Claro, o sea, la gente con la mejor intención del mundo van barriendo con las escobas, pero ¿dónde vais con el barro? Pues moviéndolo como puede los pobres, porque faltan medios de verdad. Claro, esto es como cuando se llama aguas sucias y aguas limpias. Falta el ejército español. Aguas sucias solas. Falta el ejército español. Totalmente. Aguas sucias solas que echamos por el inodoro, que es un tubo más gordo que va a una alcantarilla que puedes tirar casi de todo, no es para tirar con presas, pero eso sí que lo puede coger una máquina y aguas limpias, que es el agua que estamos viendo en todos los vídeos, esto y esto lo recoge. Ahora voy a hacer un test de cuánto queréis que cuesta para ver cuánto pagamos de impuestos. Esta es sumergible, la tiras al agua, tiene una boya por aquí. O sea, con estas bombas se saca el agua, por ejemplo. Lo enchufas, lo tiras y hasta que esto hace de boya, de cualquier agua que veas, cualquier chaco que veas, cualquier garaje que veas, cuanto más grande, más agua saca, pero esto saca el agua. O sea, con estas bombas las personas que han visto sus garajes y sus casas llenas de agua, por aquí cogen el agua y por aquí lo tiran con una manguera donde tú quieras. O en los almacenes Bonaire o Bonaire. Donde quieras. Cuantas más pongas y más gordas, antes lo sacan, pero esto te lo sacan de cualquier sitio. Estoy equivocada, por favor, corregidme porque estoy hablando por hablar. Fueron cuatro máquinas para Chicaraguala que llevaron a Bonaire. Hace cuatro días, en medio del día siguiente, hace cuatro días. Sí, hace cuatro días. Hasta hace cuatro días. O sea, ese es lo que se entendía que era un cementerio, que era el garaje, el parking de Bonaire. Sí, llevaron, para que te hagas una idea, en lugar de estas sumergibles como de estas, pero en grandes, que son de superficie, que se activan mucho. Pero cuatro. Sí. ¿Cuánto creéis que vale esto? 50 euros. ¿Cuánto creéis que vale esto? 80 euros. ¿Cuánto creéis que pagan esa gente de impuestos? Que sí, que más grandes que estas, una de mil euros si quieres, pero por una puñetera bomba, por cien bombas, que los franceses que tienen bombas más potentes, nos han dicho los bomberos franceses. Pero lo ofrecieron. Lo ofrecieron. ¿Qué? A Marlaska. ¿Hasta qué niveles llega el mal? Y ahora me lo voy a poner peor. ¿Hasta qué niveles llegamos de ser nosotros los tontos del bote que nos vamos a comprar la peli? El vídeo del bombero francés. ¿Tenemos algún límite los españoles? Con lo del griego, ¿hay algunos límites infinitos? Joder, pues compra el mazón de turno, vete al brico de turno de Valencia, compra 300 y 300 y algo harás con 300 bombas en el embarcamiento. Recorre todo el delante o todo España. Los bomberos tienen ese tipo de bombas. ¿Estás preparado para eso? Los sistemas de emergencia y los bomberos. ¿Lo tienen? El ejército también tiene bombas. Mucho más potentes, ¿no? Pero tienen cuatro en toda España bombas. A mí lo que me ha llamado la atención es esto, que después de estar cinco días todo el garaje de Bonaire, que se suponía que íbamos a encontrar ahí un cementerio de personas ahogadas en sus coches, aparte de tener esos cinco días, seis días, porque empezaron seis días después, que esto no lo entiendo, oiga, en Valencia, no, 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 Johanneburgo, que bueno, que en fin, nos plantamos en Johanneburgo el 0,0. No, no, la Amazonía, no, no, Valencia, oiga, Cullera, la playa de los madrileños, de toda la vida de Dios, los que hemos, ¿verdad? Hemos pasado... Yo tengo casa allí, mi madre, la mujer está allí. Claro, todo el mundo hemos veraneado en Cullera, todos los madrileños, pues oiga, Cullera, que era nuestra playa, pero un cementerio de coches inundado y se hubiera sacado con esto y no lo han hecho hasta hace dos días. Y no han acabado. Y no han acabado. Y se traen cuatro, estamos locos. Pero esto no es... Dile la capacidad que tienen los medios para enchufar un camión y sacarlo entre los dos, ¿eh? Lo sacas, escucha. Y el ejército más todavía, ¿eh? Es muy sencillo, tiene solo dos factores, que es el caudal que saca, que es la cantidad de litros por hora, que depende del diámetro del tubo y de la fuerza de la máquina. Como un coche, para lo entendáis, un Porsche corre más crucea, porque va más rápido. Tú llevas una bomba grande, estás al botón y te lo sacas en cuatro horas. Las bombas de emergencia no son esas bombas. No, esto es de los penipones, esto para una casita. Exactamente. Eso es de andar por casa. Doméstico. Para tenerlo tú en tu casa por si se ría tu garaje, pequeñito, ¿eh? Vale. Pero estamos hablando que los de emergencia, si eso tarda, lo que tarde, lo otro hace cinco días y empieza a sacar cosas y aquí no hay color, ¿eh? Entonces, ¿cómo se han tirado días en Bonaires a checar agua? Teniendo las máquinas apropiadas para hacer ese trabajo. No preguntaré por qué han tardado cinco días en empezar a checar agua en los almacenes Bonaire. No, no. Sino porque han tardado días no lo entiendo. y cuando mueve los muebles reventados por las calles, eso a mano es infinito. Ahí hemos visto imágenes que un señor con una puerta rota haciendo así para mover un mueble. Eso una retrosclavadora te lo pasa en diez minutos. Eso se llama maquinaria pesada, ¿no? El ejército tiene maquinaria pesada. Sí, la UME tiene esos medios y tiene esos recursos. Para eso es. La UME que dijo, ¿te refieres a la UME que hace unos días en rueda de prensa su responsable dijo que estaban preparados en quince minutos para actuar? Sí, esperando que le diga la UME. Y no se le cae la cara de vergüenza. Yo que me diría, ahora no sabéis lo ingrato que es cuando un trabajador besaba un peón con un pico a hacer una zanja y ve una máquina de raca en dos minutos. O sea, las máquinas para algunas cosas los humanos no valemos, ¿me entendéis? Es ingrato y no han querido mandar las máquinas que hacen el trabajo que hace falta hacer. Es que ya estaban los tractores allí entonces habrán dicho bueno, ya con esto. Porque lo que buscan es la situación epidemiológica. No lo olviden ustedes. La situación epidemiológica durante el 2020 eso era el... El paraíso. El paraíso para los políticos. El paraíso para la no contestación y todo aplaudiendo a las ocho de la tarde con las cacerolas. Eso es lo que están anhelando. Poder repartirse las ingentes cantidades de comisiones por las mascarillas, por lo otro, por lo de la moto, por fin. Os lo pongo peor. Yo hice un artículo para el periódico de este canal en el 2020. El distrito. Correcto. Se titulaba Cero políticos muertos. Me parecía muy curioso que no hubiera muerto ni un solo político de los que vemos que estaban de prostitutas, los demás se encerraban y no pillaban nada, no se moría ninguno. ¿Políticos de prostitutas? Por Dios, qué cosa es. Echenique es un hombre frágil, no se te muere ni un abascal, no quiero matar a nadie. Pero me llamaba la atención ni un solo político muerto. Y ahora, que tampoco le deseo el mal a nadie, van a haber miles de muertos y ni un solo político de momento ha muerto. No le deseo la muerte a nadie, pero sí la reflexiona a todo el mundo. A las dos de la tarde mandaron a los de diputación a su casa. Eso sí que sabían, ¿no? A las dos de la tarde. Eso sí que sabían, ¿no? Y dice Mazón luego que está todo controlado, que la gente va al supermercado. Al día siguiente, al día siguiente. Lamentablemente, la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción y tenemos los datos encima de la mesa. Esto va a haber consecuencias muy graves y penales. Ya ha habido muertos. Es que me gustaría en estos últimos minutos del programa que no olvidáramos que estamos hablando de muertos. Estamos hablando de personas que ya no están y que podrían haber estado si el gobierno al que llevan años pagándole impuestos hubiera cumplido con su obligación que es salvar vidas. Estamos hablando de muertos, de familias destrozadas para siempre, de personas que lo han perdido todo y claro que es importante lo material, por supuesto que es importante lo material, pero hay personas que han visto destrozada su vida. Hay personas que todavía creen que van a encontrar a su familiar con vida. Hay personas que todavía tienen la esperanza y hay un presidente del gobierno y un gobierno criminal que teniendo la solución en sus manos, la ha negado. La solución no vivo en los mundos de Yuppie. Ya sé que hubiera habido muertos, pero muchos menos. La India con Dersi, Rodríguez. Estaba en la India con Dersi, Rodríguez. Estaba preocupado. Que al menos esto se ponga un antes y un después para todos, que nos unamos, dejándonos de colorines, de verdes y de morados, que nos unamos de verdad, de verdad, para entender que este sistema no funciona, que ha fracasado, que solo ligando los vídeos que hemos visto hoy se entiende que lo han hecho a propósito. Cógete todos los de la semana y cógete todos los del Mundo al Rojo con Jesús Ángel Rojo y cógete los 10 días que llevamos en la huella del crimen. Con todos los vídeos secuencial hay una pregunta, una única pregunta, solo una, al presidente del gobierno. ¿Por qué no envío al ejército a las 12 de la noche del día 29 de octubre del año 2024? Solo es una pregunta. Para justificar las futuras ventas. ¿Por qué no nos avisaron de que venía un virus de China de la COVID-19 en el 19? Pero es una pregunta. Nadie le va a hacer esta pregunta al presidente del gobierno. Presidente del gobierno. ¿En un juzgado de la Argentina? ¿Por qué? Pues tendrán que hacérselo. ¿Por qué no mandó al ejército? A mí, la ministra de Defensa también. ¿Sabes lo que te va a decir? Me la paso por el arco de triunfo también. Me acojo a mi derecho a no declarar. Te va a decir eso Sánchez dentro de dos años en el juicio. Eso no le exime de la responsabilidad que tenga. Esto es interesante. Desde la Asociación Gávea Corpus Libre estamos preparando ya una denuncia. Cuéntalo, cuéntalo, por favor. Estamos preparando una denuncia contra todos los implicados, no solo contra Pedro Sánchez, contra todos los implicados. Marlaska, la miserable ministra de Defensa, la ministra de Defensa, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Mazón, todos los que han... Hay unos que serán por unos delitos y otros que serán por otros, pero todos... La enchufada de la EMED que se largó a Brasil, la caradura... También. También, ¿no? Estamos terminando de preparar porque entendemos que esto tiene que estar muy bien preparado para que prospere y habrá noticias y se... Porque no hay que precipitarse en preparar las cosas. Hay que estar todo muy bien documentado, tiene que estar todo muy bien preparado y como tú bien dices, cogiendo estos 10 últimos días y enlazándolo todo, pues... Pero la esencia es usted podía mandar a 30.000 tíos en el miércoles. Y no lo hizo. Usted sabía que esos 30.000 tíos podían salvar vidas y usted no lo hizo y olvide ser de Mazón y de la madre que lo parió. Usted decidió no mandar a 30.000 tíos. Eso es un hecho objetivo. Y la ministra de Defensa... Usted es su ministra. Y dijo, no se contempla. Qué criminales. Qué criminales. No se contempla. No se contempla. No, no, pero espérate, espérate, que la ministra de Defensa, que bueno, se ha cubierto de gloria, también decía lindezas del tipo, pero es que... A ver, es que el ejército tampoco puede estar pa' todo. Tampoco puede estar, pero esta individua de verdad puede dormir por la noche. Yo he escuchado que han dicho que no mandaban a tantos al principio porque tenía la genialidad que decirles dónde podían dormir. Que estos duermen, que van a la guerra, que están acostumbrados a dormir en la falta. No quiero escuchar ni una tontería más, por Dios bendito, que un comité de... ¿Comité de guerra se llama? No, juicio de guerra. No. ¿Cómo se llama? Oye, ¿que nos ponen comité de expertos a la que lo han dicho? ¿Os acordáis de la peli? Hombre, claro, pero naturalmente ¿cómo no nos vamos a... Ya lo están haciendo y además se están escudando. ¿Ustedes recuerdan el comité de expertos al frente del tonto Don Simón? Lo recuerdan, ¿verdad? No existía luego. No existía el comité, pero lo peor de todo esto es que después nos dijeron que el comité no existía y nosotros todavía estamos con los pantalones bajados. Y no nos los subimos, oigan. Así en la vida. ¿Cómo no nos la van a meter otra vez? Gracias, César Blanco, por estar con nosotros. Muchas gracias. Don Alcalderón, qué gustazo siempre tenerte en el plato, mi querido. Sergio Cebolla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos, en fin, semana absolutamente terrible con el... Pues la verdad es que con el corazón en un puño nos despedimos. Iba a decir deseando... Deseando... Es que no se puede desear nada. Pobre gente, pobres valencianos, qué grandes sois. En fin, nos vamos... Les voy a dar un buen consejo para todas aquellas personas que se cuidan, que naturalmente envejecer es normal, pero cuanto mejor lo hagamos, pues oigan, más interesante. Las arrugas superficiales, la flacidez o el desconegamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacela Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, nos vamos, que disfruten del fin de semana, nos reencontramos el lunes y no lo olviden, solo una pregunta, una, nada más. Señor Pedro Sánchez, ¿por qué no desplegó el ejército español en Valencia como tarde en la madrugada del martes 29 de octubre del año 2024? ¿Por qué? Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.